Ayer hice una mini grabación, pero un pedo que me salió todo lagoso y borroso y no estoy de acuerdo con eso Pues vamos a ir con el paz de batalla, primero que ayer lo compré porque por las dudas fue uno no cazada, uno no cazada, baby Dice que empezamos con el emoticono, el emoticono es una joya Esto no se ve bien, porque tiene los voladitos en la orilla, por eso se ve bien, ayer lo juzgué mal, no me había fijado en eso Ojalá que sea exclusivo, esto es un poquito raro porque ayer que me dieron este lo probé y me dieron cosas que no duran ni 5 minutos Ya saben ya cosas por tiempo verdad, este está feo, no me gusta muy poquito, este está más o menos porque es un 50 Me gusta, me gusta, es algo diferente a lo que yo no tengo y lo que le han dado esto, esto está muy bonito Este es más hermoso aún, 500, todo lo que sea 500 o caja legendaria y diamantes de 100 es lo más hermoso, más o menos, más o menos, más o menos Uy, no, no me gusta pelotudo, uno, más o menos, más o menos, hermoso, más o menos, mega hermoso Esto yo dije que esto y esto es casi lo mismo, solamente le quitan el voladito y ya, más o menos, más o menos, más o menos, hermoso, más o menos, más o menos Porque me equivoqué, es hermoso, más o menos, hermosísima, más o menos, uf, 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 hermosísima, más o menos Esto no me gusta, pero sé que es muy bueno cuando lo utilizas Porque parece culebrita, uf, 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 u aunque esté hermoso de acá estamos para final este hermoso hermoso esto es lo que nunca entendí pero vamos a utilizar cuando lo tengamos hermoso y aceptamos simplemente son 20 diamantes eso está bonito la verdad pero para el arma que lo fueron a poner esta es hermosa esta va a ser mi mind skin de magi porque la que tengo son estas esta es la que yo tengo en mi mind